derrotando en la gran final al equipo de Argentina, de manera contundente Venezuela demostró que es indudablemente el campeón de estos, este periodístico de baloncesto. Aquí vemos la emoción, aquí vemos a José Vargas levantando el trofeo de campeón, haciendo historia, amigos de Venezolana de Televisión, esto es histórico lo que está ocurriendo acá en el aeropuerto internacional, Simón, Bolívar, todo el equipo, toda Venezuela, una familia unida acá para llevarles a ustedes todos los detalles. Vamos a tratar de conversar con el ministro Pedro Infán, pero como sobró el himno nacional en México ante esta medalla de oro, campeones de América, que viva Venezuela, que viva la generación de oro, que viva la juventud venezolana, que viva todos los atletas de nuestro pueblo, que hacen sentir orgullosos de ser venezolanos a cada una de las almas de nuestra patria. Vamos a tratar de conversar acá también con los protagonistas. José Vargas David Cumbillán. Bueno, estamos avanzando, acompañando a nuestros héroes.